La capital potosina será sede de la reunión del 30 aniversario del Mini Asociados México, que reunirá a propietarios del emblemático Mini Cooper del 5 al 7 de agosto. Al evento asistirán propietarios de vehículos de diversos estados de la República, entre ellos México, Toluca, Puebla, Querétaro, Monterrey, Torreón, Colima, Aguascalientes, Morelia y San Luis Potosí como anfitrión. Mini Asociados México es la agrupación en este país que almerga a todos los propietarios y enunciados del coche más emblemático, el Mini de Vister Vino, y ahora con el Mini de la generación, que por eso estamos aquí. Destaco también que con el apoyo de Gabriel, lograremos, o se logró, que todo el contingente que viene de fuera, en vallamos a la planta, en el momento tenemos confirmados 73 coches, que 73 coches en este país es difícil de conseguir. Dentro de esos 73 coches tienen unas piezas verdaderamente impresionantes que valen la pena ver. En cuanto al número de personas, tenemos registradas hasta el momento cerca de 190 personas. Por su parte, la directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta, destacó la importancia de este tipo de eventos e invitó a que la población asista a la exhibición de autos mini el domingo 7 de agosto desde las 13 horas en la Plaza del Carmen. Y bueno, pues ahora presentando este gran evento, aquí en San Luis hay muchos aficionados con los carros minis y pues vamos a tener la oportunidad de tener esta gran exhibición que va a estar en varios lugares de San Luis Potosí y por supuesto también somos seres de la capital potosina y que queremos invitar a todos los niños, los jóvenes, las familias, los adultos mayores, porque este es un evento 100% familiar, a que disfruten de estos carros que no los vemos todos los días y que los vamos a poder disfrutar aquí. Por último, se informó que se donarán varias sillas de ruedas a personas con discapacidad, siendo el IFE municipal el encargado de canalizar a los beneficiados. Gracias. 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 Gracias.